¿Qué es el Ministerio Público? Y histórica batalla para enfrentar de manera victoriosa, como lo estamos haciendo, el duro y criminal flagelo de la corrupción que ha buscado hacerle un daño indescriptible al pueblo de Venezuela. Unidos todos en esta batalla histórica, que está dando resultados realmente sorprendentes. ¿Qué es el Ministerio Público? Según la de CBG, según la de los jueces detenidos, obviamente el exalcalde de las tejerías. Cuando sumamos todo esto, la cifra llega en este momento a 51 personas que se colocaron al margen de la ley, que han sido, como bien lo he dicho, están a buen resguardo. Unos ya han sido presentados, como bien lo pudimos observar hace unos días atrás. Y hoy, debo revelar hoy, la audiencia de presentación de los nuevos detenidos, presentados ante el órgano competente, culminó a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana del día de hoy, estuvimos hasta esa hora con los fiscales que hemos asignado para esta tarea, monitoreando, llevándole el pulso a esta histórica, vamos a decirlo así, acción que lidera el Ministerio Público, repito, como titular de la acción penal. Y que obviamente ha tenido, porque siempre es bueno recordarlo, como máximo líder en el hallazgo, junto con nosotros, al Jefe de Estado, Presidente Nicolás Maduro Moros, que ha estado atento a cada una de todas estas nuevos hallazgos. Porque al final, esto es un acto, yo lo veo así, no solo de depuración interna, sino de profilaxia. Yo quiero destacar esto, y aquí están las debidas órdenes de aprehensión. Me estoy refiriendo a estos delincuentes que están siendo procesados en los Estados Unidos, que tienen como nombre Roberto Enrique Rincón Fernández, es uno. El otro, Abraham José Cheira Bastidas. Estas dos personas, estas dos personas están siendo procesadas en los Estados Unidos por ilícitos cometidos, hay que recordar, cometidos contra el patrimonio público venezolano. Estas dos personas revelaron, ante la justicia estadounidense, ante los fiscales federales, que un sujeto de nombre Rafael Reiter, RR2 sería este, que fungía como Jefe de Seguridad, del expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, ellos lo señalan, como el instigador a tramas de sobornos, de corrupción, para que esto le pagasen a él, como enlace de Rafael Ramírez, según ellos revelan, altísimas sumas millonarias en dólares para la compra de bienes muebles, inmuebles, transferencias de dinero en paraísos fiscales, etc. Y eso ha obligado a la justicia estadounidense a solicitar que este delincuente, Rafael Reiter, que también tiene orden de aprehensión aquí en Venezuela, al igual que Ramírez, al igual que Villalobos, Nervis Villalobos, al igual que Javier Alvarado, todos tienen orden de aprehensión y solicitudes de extradición, porque están entre Estados Unidos, España e Italia. Y aspiramos que esos países nos entreguen a estos delincuentes para que sean implacablemente, como debe ser, procesados ante la justicia venezolana. Entonces, este sujeto Reiter va a ser telemáticamente entrevistado por la justicia estadounidense para que revele, porque él está dispuesto, según dice las fuentes judiciales estadounidenses, a revelar cómo Rafael Ramírez practicó el soborno, la extorsión, de manera individual, de manera mill millonaria. Entonces, es bueno recordar y hacer énfasis a quienes hoy nos están viendo y oyendo que todos estos sujetos cometieron delitos contra el patrimonio nacional. por lo tanto, deben ser entregados todos, sin excepción, a la justicia venezolana. No se entiende cómo, por ejemplo, y se lo hemos hecho saber a las autoridades italianas y a las autoridades españolas, como estos sujetos, al margen de la ley, delincuentes de siete suelas, tienen el tupé, el desparpajo, de estar dándosela de, supuestamente, entre comillas, perseguidos políticos y declaran contra las autoridades civiles y militares de Venezuela en esos países. Yo quisiera saber si toleraría el Estado italiano y el español que sujetos de esas nacionalidades estuviesen aquí en Venezuela lanzando ofensas, dicterios, amenazas a las autoridades civiles y militares de España e Italia. Obviamente que no lo tolerarían. Ah, pero ellos sí lo hacen en sus países. Eso viola toda norma diplomática y viola el derecho internacional público. Establecer claramente que el Ministerio Público nunca se equivocó cuando comenzó en el año 2017 su lucha sin cuartel en contra de esta mafia. Esta mafia que al estilo de los peores carteles delictivos transnacionales se inquistó en PDVSA creyendo que podían estar de por vida allí para desfalcar la nación venezolana y producir desde adentro una implosión cosa que no lo han logrado ni en aquel momento ni en este. ¿Por qué? Porque el sistema de justicia venezolano ha actuado de manera homogénea, compacta, coherente. ¿Qué es lo que yo quiero destacar de todo esto? Dentro de todo esto malo, negativo, feo que hemos visto ha habido un hecho positivo trascendental que pocas naciones del hemisferio occidental pueden mostrar que es la actuación rápida, inmediata, casi que automática de la justicia venezolana contra estos sujetos que investido en algún momento de alguna autoridad buscaron mancillar nuestra bandera al escudo patrio para enriquecerse y tener a su alrededor este séquito de sujetos redes de prostitución nauseabundas que han humillado en sí mismo a quienes han participado en la misma a empresarios presuntos empresarios que no colocaron dinero en su bolsillo no le lavaron dinero a estos delincuentes para delinquir al peor estilo repito imitando el narcotráfico en vez de ser narcotráfico esto es dinero de la corrupción que estos lavan estos empresarios entre comillas o empresarias entre comillas para su propio beneficio algunos desde la industria petrolera otros dentro del PAE recuerdan el PAE ahí vemos como algunas de las mujeres detenidas tienen ese prontuario se les dio contrato totalmente al margen de la ley para enriquecerse unos y otros con sobornos extorsiones bueno pero están detenidos están detenidas eso es lo que yo quiero rescatar dentro de todo esto o sea está funcionando de manera implacable coherente de una forma yo diría sistemática en un engranaje casi que pudiéramos decir perfecto el estado venezolano porque si no no estuviéramos hablando en este momento cuando nosotros conversamos en la rueda de prensa pasada eran 24 los detenidos la cifra ha aumentado a 51 y pudieran venir otras detenciones obviamente porque dentro de la fase de investigación nosotros hemos entrevistado a varios de estos delincuentes y ellos han confesado y nos han llevado a otras tramas y dentro de ese proceso obviamente de entrevistas de presentaciones ante los tribunales surgen nuevos elementos que se